¡Está Enrique Dacal! ¿Estás Enrique por ahí? ¿Qué hace? ¿Qué dice Pocho, Tony, cómo andan? ¿Cómo le va, don Enrique? Y a mí cada vez mejor. Me alegra mucho, qué suerte. ¿Cómo haces? Contanos. No, no, si te lo contara dejaría de ser un secreto, entonces se notaría de que estoy mintiendo. ¡Oh, caramba! Es verdad. Bueno, un poco él lo conoce, pero Enrique Dacal, además uno de nuestros directores así, importantes en nuestro país, y además con una historia y tradición en el teatro de calle, que ahora se ha trasladado más a sala, y además un compañero cercano de Utia, un compañero de Abdea. Enrique, mirá, aprovechamos porque estábamos recién hablando. ¿Cómo ves vos la situación general, tanto la general como la situación propia del arte y de los fenómenos culturales? ¿Cómo la estás viendo en este tiempo? Bueno, a ver, si hablamos del arte y los fenómenos culturales, yo la estoy viendo en este tiempo. En realidad, como la venimos viendo desde, yo te diría, desde que tenemos uso de razón. Claro. Es decir, siempre en un estado crítico, siempre en un estado de tensión para seguir subsistiendo, para seguir creando en el amplísimo sentido de la palabra, ¿no? En el síndrome del artista, digamos, en lo creativo, en lo creativo de la vida, es decir, el desafío a un sistema que nunca fue propicio, digamos, para el enriquecimiento espiritual y artístico, ¿no? Claro. Y mucho menos para sostener esta tarea que hacemos todos nosotros como trabajo. Parecería ser, en este momento, está peor que en los últimos tiempos. Sí. Bueno, cuando alguien dice peor que en los últimos tiempos, no sé qué edad tendrá para pensarlo. Yo, desde la edad que tengo, creo que tuvimos muchos peores tiempos como este. O sea que la película ya la conocemos. Y ya la conocemos, le conocemos todos los finales, que son todos parecidos. Claro. Y son todos peligrosos, ¿no? Es decir, este coqueto con el fachismo que se viene haciendo desde principios del siglo anterior, digamos, ¿no? Así es, así es, así es. Sí, no sé si vos coincidís, pero yo veo como que es un fenómeno experimental el que estamos atravesando. Porque si bien lo hemos vivido muchas veces, me parece que está mucho más rápido, más dura y sin los militares teóricamente en la calle, aunque así ha parecido represión ante cada intencionalidad, ya sea de los jubilados, de cualquiera, de los estudiantes, de lo que sea, la salud. Pero digo, es como una experiencia extraña, tanto social como cultural. Sí, 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 es cierto. Y mirá, y todo, yo coincido, y aparte todo es experimental, inclusive los golpes de los jubilados y los golpes de los estudiantes. Quiero decir, es experimental porque es una experiencia de disciplinamiento. Así es. Van a empezar, la fantasía o la realidad, es que van a empezar a crecer, a nacer y a crecer generaciones, que van a entender que no se puede levantar la nariz del piso. Así es, así es. Enrique, Enrique, tengo una preguntita más. Sí. ¿Cómo ves vos, porque vos estás metido ahí también en Abdea, cómo ves la situación de los directores teatrales y en general? ¿Cómo la ves vos? Mira, la experiencia de Abdea es interesantísima porque, digamos, en lo que va de estos últimos 40, 50 años, es el segundo intento por prestigiar los derechos del director escénico como autor trabajador. Sabés que el principal objetivo de Abdea es conseguir el reconocimiento del derecho de puesta, ¿no? Así es. Contraponerse a esa frase que dice, sin autor no hay obra, y bueno, entonces sí, sin director no hay hecho teatral. Así es. O sea, esto es lo que nosotros creemos. Hay un gran entusiasmo, hay una militancia de directores de generaciones muy jóvenes que evidentemente se están sumando y que es muy grato verlo. Hemos tenido asambleas muy provocativas para los más viejos y para los más jóvenes. Hemos llegado a un reconocimiento legal de la asociación y elaboramos un proyecto de modificación de la ley 11.723 que va a ser impulsado en cuanto se pueda entrar a este congreso de mierda que nos han armado las nuevas autoridades, ¿no? Sí, sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Pero es un espacio de militancia interesantísimo en este momento. Y me parece que sí, que es muy, muy, muy importante, ¿no, Pochito? Sí, pero sí, es re importante porque por fin vamos a tener los directores un reconocimiento de derecho de puesta, digamos, ¿no? Sí, sí, ese es el gran objetivo. Bueno, yo por mi parte te saludo y te agradezco mucho esta comunicación y espero en la próxima oportunidad tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, Pochito, y yo saludo la iniciativa de este programa radial de UTIA que realmente me parece que puede llegar a ser una voz muy importante en los angustiantes tiempos que corren para todos. Sí, sí, eso es. Vamos a ver cómo caminamos y cómo podemos aglutinar y nuclear y utilizando este medio para escuchar también a los compañeros, tanto de acá como del resto de las provincias, ¿no? Enrique, muchísimas gracias, ¿eh? Pero enormes gracias, ¿eh? Y gracias por todo. Gracias a vos, Toni. Dale, te mando. Gracias, sí. Nos seguimos viendo acá al instante, querido. Dale, un abrazo, cuídate. Gracias, Enrique, hasta la próxima. Gracias, querida, gracias.